¿Te gustan los dinosaurios? ¡Acompáñame en este viaje al pasado! ¡Vamos a conocer algunos! Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. Agustinia. Era herbívoro. Y medía 15 metros. Alamosaurio. Era herbívoro. Alosaurio. Era carnívoro. Y medía 9 metros. Amargasaurio. Era herbívoro. Era herbívoro. Y medía 15 metros. Ananguera. Era volador. Y medía 4 metros. Anquilosaurio. Era herbívoro. Y medía 8 metros. 4 metros. 5 metros. Y medía 14 metros. Era carnívoro y medía nueve metros. Era herbívoro y medía veintiún metros. Era carnívoro y medía trece metros. Era carnívoro y medía nueve metros. Era carnívoro y medía ocho metros. Era carnívoro y medía seis metros. Era carnívoro y medía ocho metros. Era carnívoro y medía ocho metros. Era herbívoro y medía ocho metros. Era carnívoro y medía veinticinco metros. Era herbívoro y medía veinticinco metros. Era carnívoro y medía siete metros. Era carnívoro y medía veinticinco metros. Era volador. Era volador. Era un metro y medio. Era carnívoro y medía veinticinco metros. Era carnívoro y medía veinticinco metros. Era herbívoro y medía un metro y medio. Medía 20 metros. Dracorrex. Era carnívoro. Y medía 3 metros. Duncleosteus. Era acuático. Y medía 5 metros. El asmosaurio. Era acuático. Y medía 14 metros. Espinosaurio. Era carnívoro. Y medía 13 metros. Estegosaurio. Era herbívoro. Y medía 7 metros. Egoplocephalus. Era herbívoro. Y medía 6 metros. Fabrosaurio. Era carnívoro. Y medía 1 metro. gigantosaurio. Gigantosaurio. Era carnívoro. Y medía 13 metros. gigantosaurio. Y medía 3 metros. Era carnívoro. Y medía 3 metros. gigantosaurio. Era carnívoro. Era carnívoro. Y medía 6 metros. hidroterosaurio. Hidroterosaurio. Era acuático. Y medía 7 metros. Iguanodón Era herbívoro Y medía 10 metros Irritator Era carnívoro Y medía 8 metros Jainosaurus Era herbívoro Y medía 18 metros Janencia Era herbívoro Y medía 24 metros Quentrosaurio Era herbívoro Y medía 4 metros Y medía 4 metros Lufengosaurus Era herbívoro Era herbívoro Y medía 6 metros Y medía 6 metros MAPUSAURUS 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 Era carnívoro MAPUSAURUS Y medía 10 metros MAPUSAURUS 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 Era herbívoro Era herbívoro MAPUSAURUS MAPUSAURUS Y medía 8 metros MAPUSAURUS MAPUSAURUS Y medía 8 metros MAPUSAURUS 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 Era volador Y medía 5 metros MAPUSAURUS 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 Era carnívoro Y medía un metro y medio Pachicefalosaurus Era carnívoro Y medía cinco metros Pachirrinosaurus Era carnívoro Y medía cinco metros Parasaurolofo Era carnívoro Y medía diez metros Pentacerátops Era herbívoro Y medía ocho metros Plateosaurus Era herbívoro Era herbívoro Y medía diez metros Plesiosaurus Era acuático Y medía diez metros Polacansus Era herbívoro Era herbívoro Y medía cinco metros Teranodon Era volador Y medía cinco metros Pterosaurio Pterosaurio Era volador Era volador Era volador Era volador Y medía diez metros Y medía diez metros Y medía cuatro metros Y medía cuatro metros Y medía cuatro metros Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Y medía nueve metros Tegosaurus Tegosaurus Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Seriginosaurus Seriginosaurus Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Y medía nueve metros Teguñinosaurus Teguñinosaurus Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Era herbívoro Y medía trece metros Torosaurio Era herbívoro Y medía nueve metros Triceratops Era herbívoro Y medía ocho metros Tupuchuara Era volador Y medía cinco metros Tilosaurus Era acuático Y medía catorce metros Utarraptor Era carnívoro Y medía once metros Velociraptor Era carnívoro Y medía dos metros Xionguanlong Era carnívoro Y medía cuatro metros Y medía cuatro metros Y un anosaurus Era carnívoro Y medía siete metros Cigongosaurio Cigongosaurio Era herbívoro Era herbívoro Y medía diez metros Te dejo un par de vídeos Que aseguro que te gustan ¡Gracias!